¡Celebrá el Mundial y la Feria como nadie! ¡Vívelo con Hyundai! ¡Adelántate al Mundial de Rusia y disfruta de la nueva serie especial GO! de Hyundai, patrocinador oficial del Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, la mejor selección con la mejor equipación. Y un marco encesionario oficial Hyundai en Marbella os desea una feliz feria y mucha suerte en el Mundial.